En el Hospital Mario Catarino Rivas, después de 10 años se realiza la operación a corazón abierto con médicos hondureños. Después de 10 años realizan cirugías de corazón abierto en el Hospital Mario Catarino Rivas, lo que vendrá a satisfacer la demanda de pacientes que necesiten este tipo de procedimientos. Asimismo, informan los cirujanos cardiovasculares que el inicio de este proceso de operación por los momentos es con adultos. Gracias a Dios que nos dio la oportunidad de estar hoy aquí y de poder llevar a cabo este procedimiento para una paciente que necesitaba una cirugía para corregir su problema de origen. Fue una paciente que tiene una comunicación intraauricular, una cardiopatía congénita, un defecto entre las dos aurículas. Y bueno, la cirugía consistía en llegar al corazón, identificar el defecto y hacerle un cierre directo, primario. Vamos a iniciar con pacientes adultos, pacientes adultos que tengan cardiopatía. Son muchos pacientes que hay en Honduras, en nuestra ciudad. Y bueno, los pacientes los vamos a estar captando en la consulta externa, en la emergencia. La operación de corazón abierto es la primera a realizarse con médicos netamente hondureños y que son parte del Hospital Mario Catarino Rivas, así como los recursos utilizados en dichas cirugías. Hasta el momento nunca se había realizado una cirugía de corazón abierto en el Hospital Mario Catarino Rivas con personal 100% del hospital. En esta ocasión no hay ningún extranjero, todos somos personas nacionales, hondureños, todos el personal de enfermería, el personal de anestesia y los cirujanos. Y los recursos también son subvencionados por el Estado, por la Fundación, por el Hospital Mario Catarino Rivas y también por el equipo médico quirúrgico que te dan. El Comité Quirúrgico del Centro Hospitalario decidió activar este tipo de procedimientos, ya que ahora se cuenta con el equipo necesario y el personal capacitado para hacer este tipo de intervenciones. Estas cirugías se realizarán de manera periódica y se atenderá a pacientes con enfermedades congénitas y adquiridas. Hay otras enfermedades no congénitas, sino que son adquiridas, enfermedades de las válvulas, enfermedades de las arterias del corazón y varias otras que también se pueden tratar con este tipo de intervenciones. Obviamente los costos en algunos casos son elevados, pero yo creo que es de gran ayuda para la población que en un hospital como este se pueda realizar este tipo de intervenciones porque obviamente le disminuye costos terriblemente este tipo de intervenciones. La última vez que se realizó este tipo de procedimientos fue cuando el Hospital Mario Catarino Rivas tuvo el apoyo de una brigada norteamericana. Por otra parte, este tipo de procedimientos quirúrgicos tiene un costo alrededor de 300 a 400 mil lempiras. Con imágenes de Ricardo Garay, Tania Rodríguez, Noticiero Campus Televisión.